¡Suscríbete al canal! Como la especial 50.000 suscriptores Y también quiero aclarar que hice una publicación preguntándoles que video les gustaría Como especial para este gran número de suscriptores Y quiero agradecer particularmente a Giovanni Okanto El cual propuso un top de los momentos más impactantes de Kimetsu no Yaiba Así que debido a que fue el comentario más apoyado Pues tomé esta idea que también a mi me pareció bastante interesante para hablar sobre esto Y bueno antes de comenzar de igual forma quiero agradecer a todos ustedes Ya que como siempre se dice sin ustedes no sería nada Este canal no sería nada Y bueno muchas gracias por siempre estar apoyando Siempre dejar sus likes, sus comentarios siempre geniales Y bueno simplemente gracias y vamos por más Así es vamos por los 100.000 suscriptores Eso esperemos Y bueno sin nada más por añadir Comencemos con los 5 momentos más impactantes de Kimetsu no Yaiba Quiero aclarar algunos puntos ya que si Kimetsu no Yaiba está lleno de momentos impactantes Así que estos van a ser los 5 momentos que para mi son los más impactantes de Kimetsu no Yaiba De hecho creo que dejé algunos fuera Pero la verdad es que con estos 5 estoy muy satisfecho Y si alguno de ustedes cree que hay un momento que es más impactante que esos que voy a mencionar Por favor déjenlo en los comentarios Me encantaría leerlos Pero bueno ahora si sin nada más por añadir Comencemos de una vez Y bueno comenzamos con el momento número 5 El cual es la pelea de Tanjiro y Nezuko vs Rui Yo creí que tenía que poner ese momento ya que ha sido de suma importancia En primera debido al anime ya que sabemos que esta escena principalmente Fue la que catapultó de alguna forma a Kimetsu no Yaiba Al lugar que lo tenemos hoy en día Debido a la excelente animación que se desarrolló en esta escena Y el drama que se le puso Fue que Kimetsu no Yaiba hizo este boom Y realmente sorprendió a todo el mundo con la enorme calidad de la animación Ahora hablando más específicamente del argumento del momento Muchos dicen que no es de los mejores en Kimetsu no Yaiba Y puede ser relativamente cierto Pero yo creo que también es un momento con gran importancia ¿Por qué? Porque Tanjiro nos revela por primera vez La danza del dios del fuego Que es uno de los principales argumentos en Kimetsu no Yaiba Vemos a Tanjiro usarla por primera vez En un desglose de habilidad tremenda Y también podemos ver por primera vez La técnica de demonio de sangre de Nezuko Claro sabemos que la conclusión de la batalla Pues es simplemente Tomioka llegando a acabar con Rui Pero este momento en que tanto Tanjiro como Nezuko Se enfrentan por primera vez a una luna Ya que en el principio de la historia Se nos había mencionado mucho las 12 lunas demoníacas de Musan Y es la primera vez que se encuentran cara a cara Con una luna Demostrándonos el enorme poder que estas tienen Así que por todas estas razones Yo creo que este es uno de los momentos principales Y más impactantes en la historia de Kimetsu no Yaiba Pero bueno pasamos con el punto número 4 Y bueno aquí voy a hablar al respecto de la muerte de Genja Así es ¿Por qué digo que este momento fue muy impactante? En primera instancia la pelea contra la primera luna superior Es muy épica Hay bastantes muertes, sacrificios Todo es realmente espectacular Vencer a un enemigo que era de los más poderosos Bueno el segundo más poderoso después de Musan Es algo impactante Y ver lo difícil que les fue derrotar a este enemigo Es bastante genial Pero lo que a mi realmente me impactó Es la muerte de Genja Y bueno pondré algunos puntos Primero porque yo consideraba que la nueva generación de personajes Es decir los 5 que habían pasado la selección de cazadores de demonios Como eran Tanjiro, Zenitsu, Inosuke, Kanao y el mismo Genja Iban a sobrevivir para formar una nueva generación Incluso Genja era de los menos probables de morir debido a esta habilidad de regeneración Por lo cual yo veía muy posible que él sobreviviera Era de los menos probables de morir desde mi punto de vista Ahora cuando Genja llega a morir realmente me impacté y quedé totalmente sorprendido Además de la escena desgarradora que ponen con Sanemi llorando por la muerte de Genja Separando a estas dos hermanos en un destino demasiado cruel debo admitir Es una escena que me impactó bastante Además de dejar varias muertes en el camino Lo cual nos dejó con un sentimiento de desolación Ante la historia que estábamos viviendo Ahí afrontar la cruda realidad que tiene Kimetsu no Yaiba Siendo un aspecto que a mi realmente me dejó impactado Y también me encantó de acuerdo a la historia Bueno pasamos con el momento número 3 Y así es si estamos hablando de Kimetsu no Yaiba hablaremos de muertes Y en este caso hablaré de la muerte de Rengoku Una de las muertes más emblemáticas en Kimetsu no Yaiba Debido a que fue la primera muerte realmente importante que tuvimos en el manga Donde se nos demostró que los personajes entrañables y queridos pueden morir Que a pesar de que un personaje parezca que es muy bondadoso y poderoso Puede morir a manos del mal Que estábamos en una historia seria Que realmente nos demostraba que la maldad en ciertas ocasiones puede ganar Yo creo que esta muerte es un símbolo para toda la historia de Kimetsu no Yaiba Ya que acabar con un personaje como Rengoku Con un potencial por delante todavía increíble Nos daba un bajón a la realidad y nos metía de lleno a la historia de Kimetsu no Yaiba Yo antes de llegar a leer esta muerte de Rengoku La verdad es que sabía muchas cosas acerca de esta Y creo que si es un momento realmente impactante De hecho de los más impactantes podría decir en la historia de Kimetsu no Yaiba Y nos dejó a todos con lágrimas en los ojos Pero bueno continuamos Y para el momento número 2 elegí Nezuko mostrándose ante el sol La verdad es que creo que este fue un momento increíble y espectacular Yo jamás lo vi venir estaba demasiado sorprendido al ver que esto estaba ocurriendo No sé si algunos ya tenían la sospecha de que esto iba a ocurrir Yo sinceramente no se me había ocurrido que Nezuko iba a tener la capacidad tan deseada por Musan De hecho es una incógnita que hasta el momento se nos sigue preguntando ¿Por qué Nezuko tiene esta capacidad? Pero analicemos el momento ya que esta es una decisión bastante crítica de parte de Tanjiro En el momento de la batalla contra la luna superior número 4 si no me equivoco Lo lleva a tomar una decisión importantísima Salvar a su querida hermana Nezuko O dejar libres la luna superior y así pudiera acabar con otras personas Es decir el peso de su amada hermana contra el peso de la humanidad Y es una decisión bastante impactante por parte de Tanjiro De hecho a él le es muy difícil tomar esta decisión Lo vimos, él no sabía que decisión era la correcta Ya que de cierta manera creo que todos somos egoístas Y si pudiéramos proteger a alguien que nos importa realmente Sacrificaríamos a personas que no nos importan Pero Nezuko sin duda en ella misma y sin saber que realmente podría sobrevivir Toma la decisión por su hermano para así evitarle la culpa del sacrificio de ella Y decide exponerse al sol dándole la única decisión posible a Tanjiro Que era acabar con la luna superior Después de la terrible tragedia entre comillas Vemos la increíble verdad que es que Nezuko era resistente al sol en este momento Algo que simplemente fue sorprendente Pero el contexto en el que se maneja toda esta historia Es espectacular y realmente a mí me encantó y me impactó como lo dice en el video Y bueno ahora sí pasamos con el punto número 1 Y el que para mí es el momento más impactante de Kimetsu no Yaiba Bueno es un momento que a mí se me hace espectacular Y es por eso que el arco del distrito rojo es mi favorito Bueno los pongo en contexto Estamos peleando contra Daki la luna superior número 6 O bueno la mitad de la luna superior número 6 si ustedes me entienden Tanjiro está peleando al límite de su resistencia Acercándose al límite de la muerte sangrando por los ojos Y en cierto momento cuando está cerca de derrotar a Daki Entre comillas Vemos como un grito lo detiene diciéndole que no muera Que tiene que respirar Regresando a la normalidad Y tirándose al suelo debido a que había llegado a su límite En ese momento cuando todo parecía perdido para Tanjiro Aparece Nezuko a defender a su hermano Pero vemos que no tiene la capacidad suficiente para enfrentar a una luna superior Hasta el momento en que todo parece terminado Pero vemos a Nezuko levantarse y soltar el bambú de la boca Todos sabíamos que ese momento podría llegar en algún punto Un punto en el cual Nezuko perdiera el control Por primera vez sacar a su lado demoniaco y enfrentar a un enemigo Y la verdad es que esa escena a mi me impactó realmente Cuando Nezuko suelta el bambú Regenera todo su cuerpo de una forma muy rápida Y libera al demonio que lleva dentro Dándole prácticamente una paliza a Daki Demostrando de lo que Nezuko es capaz El único problema es que después de eso Nezuko pierde el control al transformarse en demonio Algo que también es impactante Pero honestamente este momento Cuando Nezuko suelta el bambú Y toma su forma demoníaca completa Podríamos decir Creo que es uno de los momentos más impactantes Para mi realmente me dejó muy sorprendido Y bueno pues esto sería todo Para mi estos son los 5 momentos más impactantes E importantes en la historia de Kimetsu no Yaiba Claro todavía no termina la historia actualmente De hecho no incluí momentos de la pelea final Aunque hay bastantes momentos interesantes e importantes actualmente Y creo que todavía habrá más Pero bueno por el momento Estos son los 5 que yo elegí Como dije personalmente De igual forma les pido que me dejen en los comentarios Que otros momentos les llegan a la mente A la hora de pensar en Kimetsu no Yaiba Y bueno pues esto sería todo por el video de hoy Somos 50 mil oficialmente De hecho este video se debe estar publicando El día exacto que tengamos 50 mil suscriptores No sé que día será Pero justo ese día se estará publicando Y bueno pues esto sería todo por el video de hoy Y de verdad agradezco mucho todo su apoyo Agradezco a toda la comunidad de Kimetsu no Yaiba De los demás animes Realmente los quiero mucho Y agradezco mucho el apoyo que siempre me dan Y bueno pues ahora sí No olviden dejar su like y suscribirse si no lo están Para que llegamos a los 100 mil Y sin nada más por añadir Adiós